Hola, bienvenido y bienvenida a otro módulo de nuestro plan de estudios sobre la transición tecnológica para flotas de buses urbanos libres de hollín y cero emisiones. Hoy estamos analizando la planificación de flotas. A continuación, se muestran algunos términos y acrónimos clave que encontraremos en este módulo. Costo total de propiedad, o TCO por su sigla en inglés, es algo que hemos mencionado en módulos anteriores. El costo total de propiedad es un marco para analizar el costo de un vehículo durante su vida útil, incluido no solo el precio de compra, sino también el costo de mantenimiento, reabastecimiento de combustible y recarga eléctrica y otros costos incurridos durante las operaciones. A veces, esto también incluye el valor residual y las externalidades de la contaminación del aire y el cambio climático. El desempeño de la línea base se refiere a los indicadores clave de desempeño de las operaciones actuales de la flota de buses existente, como el consumo de energía y la cantidad de buses para servir una ruta determinada, entre otras cosas. Estos datos permiten simulaciones y modelos de actividades de planificación de flotas. También son una referencia para comprar tecnologías libres de hollín y cero emisiones. La intensidad cinética es una medida del comportamiento del ciclo de conducción que refleja la cantidad de paradas y arranques que se producen en el ciclo. Se deriva de la relación entre la aceleración característica y la velocidad y mide la energía disponible para la regeneración, lo que puede ayudar a identificar los ciclos de conducción en los que los vehículos híbridos y eléctricos ofrecerían mejoras en el ahorro de combustible. Un ciclo de conducción representativo es un perfil de las condiciones de conducción del mundo real, por ejemplo, a lo largo de una ruta de bus. Proviene de datos de operaciones empíricas de la ruta de bus en particular y, por lo tanto, es más realista. Este ciclo de conducción representativo sirve como una entrada precisa para el modelo de simulación para estimar las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero a nivel de ruta, así como para calcular los costos de tecnologías alternativas al nivel de ruta individual. El modelo de simulación del consumo de energía es un paso en el proceso de planificación de flotas en el que conectamos la información del ciclo de conducción de una ruta en particular y los parámetros técnicos de los buses libres de hollín y cero emisiones en el software de simulación de vehículos. Es un determinante clave del costo total de propiedad y una forma muy útil de comparar tecnologías y estrategias operativas para revelar qué tecnología funcionará mejor y al menor costo. Estos son los objetivos de aprendizaje clave de este módulo. Comprender el significado de la planificación de flotas y su importancia para que un operador de buses tome decisiones de adquisiciones o compra operacionales y de renovación de la flota. Comprender cómo la planificación de flotas encaja y se relaciona con el resto del plan de estudios. Entender el TCO como un marco para el financiamiento de buses y de los modelos de negocio. Conocer los pasos principales involucrados en la planificación de flotas. Cómo establecer el rendimiento de línea base de las operaciones de la flota actual. Los datos de entrada y su recopilación. El desarrollo del ciclo de conducción en condiciones del mundo real. El modelo de simulación de consumo de energía de los buses. El modelado de emisiones de la flota. La evaluación del TCO de los buses individuales. Y la evaluación del TCO a nivel de ruta. Y finalmente utilizar los resultados de la planificación de flotas para informar las decisiones de adquisición y de operación. Hasta ahora en el plan de estudios hemos discutido los beneficios para la salud y el clima del transporte urbano libre de hollín y cero emisiones. Las diferentes tecnologías disponibles y sus necesidades de infraestructura. Este módulo trata sobre la planificación de flotas. En los próximos módulos también hablaremos sobre los programas piloto de las nuevas tecnologías libres de hollín y cero emisiones. Los modelos de negocio y las opciones de financiación para las tecnologías de estos buses. Creemos que la planificación de flotas debe estar en el centro de todas las decisiones ejecutivas, financieras y técnicas. La planificación de flotas ayuda a determinar los tipos de tecnología, infraestructura y operaciones de vehículos que brindarán la autonomía y el desempeño equivalentes a los de los buses que ya están en servicio. Al tiempo que extienden los beneficios climáticos y para la salud exclusivos de las tecnologías libres de hollín y de emisión cero. La planificación de flotas no es sólo un componente independiente de una transición tecnológica, sino un marco a través del cual los operadores de buses deben adoptar antes, durante y después de la transición. Para las autoridades y agencias de buses que operan vehículos de combustible convencional, la mayoría de los modelos comerciales y financieros tratan el precio de compra y el costo de capital de un bus como la métrica principal del costo. Pero cuando se trata de tecnologías de buses libres de hollín y especialmente de cero emisiones, el modelo antiguo pondrá las tecnologías y productos más baratos en una desventaja injusta, ya que las tecnologías más nuevas, especialmente los buses de cero emisiones, tienen un sobreprecio como se explicó en el módulo 2. Creemos que la métrica correcta para el costo es de hecho el costo total de propiedad, que no sólo representa el precio de compra inicial, sino también los costos de combustible y otros costos operativos. Las tecnologías de cero emisiones tienen menores costos de mantenimiento y operación que los buses diésel y GNC. El costo total de propiedad que incluye mantenimiento, operación, adquisición de infraestructura y adquisición de buses, en realidad coloca a los buses de cero emisiones en una ventaja. El marco de TCO también habilita los modelos alternativos y de finanzas que permiten un despliegue más rápido de tecnologías alternativas. Ahora sigamos adelante y hablemos de algunos de los pasos clave en la planificación de flotas. Hay tres pasos principales. Primero, necesitamos comprender las operaciones de los buses en las rutas existentes. Luego, los datos de las operaciones actuales o el desempeño de la línea base se utilizan para generar ciclos de conducción representativos de diferentes rutas. Después, podemos modelar diferentes buses de tecnología alternativa, por ejemplo, de gas biometano o de batería eléctrica, para simular el consumo de energía, el rango, el costo y la relación de reemplazo en comparación con lo que está funcionando actualmente. Esta información es muy útil para planificar la compra de nuevos buses y en qué rutas deberían servir, así como las inversiones en infraestructura que deberían realizarse para que el nuevo plan funcione. Reposimos algunos pasos, uno por uno, comenzando con la importante recopilación de datos de operaciones actuales. Primero, los operadores deben comprender el rendimiento y la eficiencia de los buses actualmente en servicio. A esto se le llama establecer el desempeño de la línea base. La información relevante incluye la longitud del bus, la cantidad de asientos para pasajeros, la capacidad total de pasajeros, la cantidad de buses en la flota, el tipo de combustible y la tecnología del motor, la actividad total anual proyectada o programada y la actividad anual programada por bus. Estos números son útiles en un paso posterior, cuando la información sobre los buses y las rutas se combinan para generar estimaciones de consumo de energía. Y las tecnologías de buses libres de hollín y cero emisiones se compararán con el desempeño de la línea base de estos buses. Las rutas en las que operan los buses son tan importantes como los propios buses, por lo que también debemos comprender las características de la ruta. Los datos GPS que se deben recopilar para las características de la ruta incluyen la longitud de la ruta, la velocidad promedio de los buses que viajan en ella, el número promedio de paradas por kilómetro, el número de buses que sirven en esta ruta y el número total de viajes por día. Las características de las flotas y rutas de buses que se recopilan en los dos pasos anteriores se utilizan en un algoritmo informático para calcular un ciclo de conducción que se basa en datos de operaciones de buses del mundo real. Las condiciones de funcionamiento de los buses, desde el clima hasta la velocidad y el terreno, pueden ser diferentes de una ciudad a otra, de una ruta a otra, por lo que este ciclo de conducción del mundo real es extremadamente importante. En lugar de ciclos de trabajo arbitrarios, genéricos y a menudo no representativos, el ciclo de conducción del mundo real es más representativo y más fiel a las condiciones reales de funcionamiento de los buses y su consumo de energía. La distancia de una ruta, la velocidad promedio a la que viajan los vehículos, el número de paradas por kilómetros, el porcentaje de tiempo que los buses están inactivos y la intensidad cenética, que es una medida del ciclo de conducción que refleja cuántos eventos de arranque y parada hay en el ciclo, son todas ideas muy útiles para el análisis posterior que compara el costo y el rango y proyecta los requisitos técnicos mínimos y las necesidades de infraestructura de la transición tecnológica. Con el ciclo de conducción representativo desarrollado, ahora podemos simular el consumo de energía de diferentes tecnologías de bus en diferentes condiciones de operación y luego compararlo con el consumo de combustible real de la flota de referencia. El consumo de energía es posiblemente una de las consideraciones más importantes para los operadores cuando planifican sus operaciones y esto evita que los operadores asuman riesgos de inversión sin educación. Se puede ver en la figura de arriba que para un conjunto de diferentes ciclos de conducción existen brechas obvias en el consumo de energía medido en términos de kilowatt hora por kilómetro, en diferentes tecnologías de motores, diésel, GNC, híbrido diésel eléctrico y buses puramente eléctricos de batería. A medida que aumentan los eventos de parada y arranque en el ciclo de manejo, esto es la intensidad cinética, los buses híbridos y eléctricos de batería ahorrarán más energía. El ahorro energético será mayor en las rutas con mayor intensidad cinética. Además de la modelación del consumo de energía, también podremos utilizar el marco de la planificación de flotas para comparar el costo total de propiedad de diferentes tipos de buses en niveles de rutas individuales. El costo se puede desglosar en adquisición de vehículos, adquisición de infraestructura, abastecimiento de combustible, mantenimiento personal y otros costos varios. El gráfico de barras aquí compara los buses eléctricos de batería con y sin aire acondicionado con los buses de diésel con aire acondicionado. Además, también podemos tener en cuenta los costos sociales de la contaminación del aire y el cambio climático, dos externalidades negativas muy importantes que a menudo se han pasado por alto en la planificación del transporte, pero que ahora están recibiendo un reconocimiento cada vez mayor y son prioridades en ciudades de todo el mundo. Con los costos sociales tomados en cuenta, el caso de las tecnologías de buses libres de hollín y sin emisiones se vuelve aún más fuerte. También es posible comparar los TCO a nivel de ruta en diferentes escenarios haciendo un análisis de sensibilidad, como con aire acondicionado versus SIN y diferentes cargas de pasajeros, por ejemplo. Desde un punto de vista más estratégico, también se le ha valioso analizar los costos totales de propiedad bajo diferentes esquemas de incentivos para vehículos eléctricos, tasas de interés, periodos de propiedad y precios de la energía. Todos estos análisis brindan información útil para comprender las mejores decisiones comerciales y operativas para la transición tecnológica. Entonces, ¿qué significa en la práctica la planificación de flotas para los operadores de buses? Primero, hace que la selección de la ruta sea intuitiva. Este gráfico muestra una comparación del rango estimado y la utilización diaria indica qué rutas son las más adecuadas para el reemplazo uno a uno. Los buses con un rango de batería mayor que su utilización diaria de rutas pueden reemplazar de manera más segura a un bus actual con motor a diésel en una proporción de un bus a un bus, que es la más económica e indica que esas rutas son ideales para una electrificación inmediata. Los datos de planificación de flotas también pueden informar las estrategias de despliegue, reabastecimiento de combustible y recarga eléctrica, con base en los datos de las operaciones y, por ejemplo, aquí al especificar las horas del día en el que se utilizan los buses en rutas específicas y cuándo están estacionados en los depósitos, los operadores pueden diseñar estrategias de reabastecimiento y recarga para sus buses. Esta figura muestra el perfil de servicio de una ruta de bus en el sistema de transporte público de Bangalore, en India. De los múltiples horarios, dos han extendido los descansos de la noche a la mañana en un depósito, visto como las dos líneas de arriba, y cuatro horarios, visto como las líneas de abajo, han extendido los descansos de la noche a la mañana en ubicaciones fuera del depósito. Durante el día, tienen un tiempo limitado en un depósito o están detenidos en alguna ubicación. Esta información sugiere que los dos programas en la parte superior probablemente sean más adecuados para la carga en depósito durante la noche, mientras que los otros cuatro programas probablemente necesitarán algunas opciones de recarga de oportunidad fuera del depósito. Además de la selección de rutas y las necesidades de despliegue y reabastecimiento y recarga, los resultados de un ejercicio de planificación sistemático de flotas también arrojan luz sobre qué tipos de buses se necesitan, qué tecnologías son las más adecuadas y cuántos buses deben comprarse y cuándo, para asegurarse de que el servicio se brinde siempre a un nivel constante. Nuestros próximos módulos se centrarán en el lado de las adquisiciones y el financiamiento. Estos son los mensajes clave del módulo de hoy. La planificación de flotas garantiza la transición tecnológica más rentable para los operadores. La planificación de flotas comienza con el establecimiento del desempeño de la línea base de la flota actual, la construcción de un ciclo de conducción representativo basado en rutas en el mundo real y el modelado de consumo de energía de tecnologías de buses libres de hollín y emisiones cero en diferentes escenarios. La planificación de flotas también determina los requisitos mínimos de tecnología de buses, dónde se necesitan estas inversiones en infraestructura, la selección de las rutas más adecuadas y los modelos comerciales y financieros para operar las nuevas tecnologías. Y aquí hay referencias y recursos adicionales sobre el tema de la planificación de flotas. Para cualquier duda o pregunta me pueden escribir al correo l.pineda.org. Gracias.